Hola antes de empezar con el momento quiero decirles algo, perdón porque muchos me piden el capítulo del fanfic pero mi PC se había dañado hace dos días apenas que me la arreglaron y está como nueva, así que siguiente semana capítulo confirmado, ahora si disfruten el momento que lo ve gracias a Kamui Ryujin. Un gran amor, no vas a decirme que crees esto, muy bien, tal vez exageraron un poco, pero que más da, los chicos nos necesitan y les ayudaremos, pero vamos a ayudarle, de acuerdo, bien, pero como, disculpa señor.